Que no daría yo por escandarme, a un cine de verano donde alguien me daba el primer beso del amor. Que no daría yo por una tarde, sentado junto a ella en ese parque. Bueno, ellos no solamente son el rey de la feria, sino el rey del pincho, que bueno, lo conocemos ya desde hace muchos años, que aquí las mejores tapitas y las mejores cositas las tomamos aquí. Vamos a ver este año que nos han traído de especial esta feria y que son los productos que más se consumen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, un año más, ¿no? ¿Cuántos años lleváis haciendo feria vosotros? Bueno, la verdad, mi abuelo lleva desde el año 65 haciendo feria. Aquí poniendo el tomatito ese que va unido aquí con los pinchitos. Sí, el tomate de liñado, pinchito de cordero, pinchito de pollo. Es que soy único además, es que como lo preparáis vosotros, no lo prepara nadie. Sí, hace muchos años la experiencia, la verdad que ya hace muchos años ya. Y bueno, comenzaste con un stand pequeñito, luego se fue haciendo más grande, hasta hoy día que tenéis aquí un despliegue de mesa. Sí, antiguamente se montaba lo que era un mostrador pequeñito, no había ni mesa, ni era barra nada más. Ya hemos renovado un poquito. La verdad que yo le tengo un cariño muy especial por eso, que tuviese los tomatitos y el pinchito, no podía faltar ninguna feria. Bueno, y este año, ¿qué más cositas además del pinchito tenéis? Bueno, aparte de los pinchitos, tenemos montaditos de lomo, montaditos de pollo, pimientos, tortillas de patatas, berenjenas, bocadillos. Tenemos también alitas de pollo. Oye, yo creo que han ubicado un buen sitio, porque los aparcamientos están ahí, están allí en aquel lado. Yo creo que va a ser un punto de encuentro genial, ¿no? Para quitarle un poquito de la huella de los cacharros. Creo que la verdad, de momento, como estamos aquí, la churería aquí está bien ubicada, porque está todo limpio, el concierto lo van a poner ahí, está bien todo ordenado, la verdad, está bien todo ordenado. Pero hay un llamamiento a todo el mundo, ¿por qué tiene que venir aquí? Bueno, invito a toda la comarca de Málaga, a Marbella y todos alrededor, que vengan a visitar y a probar nuestros pinchitos en Moruna. ¿Hacéis muchas ferias al año? Sí, hacemos 16, 17 ferias. Empezamos en Cádiz, en Jerez, en Sevilla. Bueno, para que el que no venga a la feria de aquí, que os busquen otra feria. Sí, en Algeciras, en La Línea. Oye, que veo que es un buen equipo, ¿eh? Tenéis mucha gente trabajando, que eso también es muy bueno, ¿no? Sí, intentamos dar lo mejor a los clientes e intentamos darles lo mejor, lo más posible. Enhorabuena, felicidades, que tengáis mucho éxito también este año. Además, aquí aunque caen una gotilla no nos mojamos, porque estamos... Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Que no daría yo por escaparme, a un cine de verano donde alguien, me daba el primer beso del amor. Que no daría yo por una tarde, sentado junto a ella en ese parque...